Power 103.7 Lo que no se ha ido viral Nosotros lo hacemos viral Muy buenos días, muchachos Señores, bienvenidos hoy viernes Un viernes así como con sabor a lunes Porque yo en mi mente tengo codificado que hoy es lunes Pero realmente es viernes Antes a la del fin de semana Y nosotros con mucho sabor, bastimento Para entregarle todas esas informaciones Que usted está ahora mismo esperando En su casita, tapón, en el carro Con donde quiera que usted esté Usted está activo con la farándula picante por acá Por Power 103.7 FM Y con ese flow que tú dijiste Y andamos hoy en flow viernes Hoy, hoy, hoy sí ¿Tú cómo que te enamorás? Mañana no No, yo no te he enamorado Pero hoy sí Hoy sí Cuenten Me siento así como rodeado Entre todas esas mujeres Dale, ¿cómo que te enamorás? Yo creo que sí No, la que te enamorás eres tú Tú tienes hoy un brillo de mujer asfixiada Yo no lo niego Está asfixiada la Sol Ay, te enamoradita Lo dijo Atención comandante La Sol está asfixiada Se le ve el brillo en los ojos En los labios Y en el espectador No lo puedo ocultar Está livianita Ella está comiendo bueno Muy bueno Si me tiran en el mar Camino sobre las... ¡Ay, güey! ¡Eat the fly! Pero bien Señores, hoy es un viernes potente Hay muchas cosas que debatir Que hablar del mundo Del arte y el entretenimiento Y sobre todo la farándula dominicana Que no sabemos dónde va a parar Va para lejos Va para lejos ¿A dónde vamos a parar? No, señores Recuerden que tienen que seguirnos A través de nuestro Instagram Farándula.picante Donde por allá hay sorpresita Y muchos premios en el día de hoy No me está dando de todo Claro Y sabes que Me dicen por ahí Que hay un integrante De este grupo Que tiene que dormir Con la ropa puesta ¿Qué? Porque en cualquier momento Viene de marzo ¡De marzo! ¡Ay! No se ría Ah, pero ustedes Están dando agua al diablo No se ría Que te comentaron algo Por ahí en Instagram Sí, vi un comentario por ahí Pero nada Imagínate Dejala que fluya O sea que Esa no se sabe Dónde estaba metida Y tú la pusiste a zona Muchachos No, yo Hasta la aldea de sonido La subió a ella Para decir que se ponga a hacer algo Y ella con lo único Que justifique Que tiene 20 años Que la dejen tranquila ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Y de quién ustedes hablan? Porque yo como que estoy en el aire Está tranquilo ¿De quién habláis? De nadie Pero dí Tiene miedo ahora Lo que saben en los comentarios Pero no puede ser que tenga miedo Pero llénate de miedo Pero llénate de miedo Pero llénate de miedo ¿Quién es mío? Bueno, la vaina es el calor Yo no sé No, tú nunca sabes La vaina es que En el pasado programa Elit Jiménez estuvo dando ¿Quién es la que te lo suelta? Yo lo escucho mucho Ya me dejando que lo suelten ustedes Ella estuvo dando Nuestra estrella Elit Jiménez Estuvo dando Algunas declaraciones Sobre por qué se debarató El programa Generación a los foques Y ella decía Bueno, fue por X o por Y Tienen que ir para YouTube A ver el video Para que entiendan Claro, pero vayan y lo entiendan Para que entiendan el contexto La vaina es que Ustedes saben que Uno saca sus cortes Para que ustedes Vayan a ver el contenido Y se logró el objetivo La mencionada Ana Beato Le contestó a Elit En esas declaraciones Sí Porque yo dije Que el programa Estaba abatido Y que supuestamente Los rumores Era que se hubiese Cerrado por ella Si el programa Está abatido Está abatido Y se cerró por ella Elit No te voy a decir Que se cerró por ella Pero esos son los rumores Que andan Se cerrarán Por otras razones Pero uno de los rumores De que supuestamente Eso se fue abajo Ya ustedes saben Por la cual yo mencioné Hubo un usuario De Instagram Que comentó Por eso es que andan Las demandas Que no sé qué Y Ana Beato Comentó más abajo Y dijo Déjala tranquila Refiriéndose a Elit Yo le di un corazón Como toda una perrita Que yo soy No, tú no eres una perrita Porque si no Tú le hubieses contestado Y le dices Es que este no sabe Que me deje tranquila Las exclusivas Son por aquí Es que el obvio Ella lo tiene que ver aquí Claro Aprende Aprende Pero ahora Dilo entonces Porque lo estoy esperando ¿Qué es lo que tú vas a decir? Que eso mismo Que se cerró El trapo de generación A los foques Porque ahí no había Nadie que de verdad Diera la para A excepto de O sea, tú dices Que el conglomerado De talentos que estaban ahí Tú dices Que no daban la talla Para estar ahí No, yo voy a traducir Lo acabo de decir El hilo que quiere decir Que Ana Beato Vaya a ver el contenido Completo Porque Ella no se refirió Exactamente Exacto Ni afirmó Que ella haya tenido O no una relación Específica Con el dueño De esa plataforma Cuando se quedan Con los cortes de Instagram Exacto Entonces usted va A YouTube Exacto Y ahí te ve el contenido Completo Vaya, mi hermana Que ahí estamos Asegurados Y reguardados Con el alegadamente Y supuestamente Bueno, pues te cuento Que yo De verdad Que estoy sorprendida Con toda la información Que maneja Elit Porque inmediatamente En el pasado programa Dijimos Quién Podría ser Esa Persona Verdad Que ha causado La discordia Entre el matrimonio De Santiago Matías Y Chari Inmediatamente Publicamos Ya la noticia Se fue viral También Y estaban diciendo Que como sabíamos Que quién no dio Ese dato Que eso Muy profundo Elif Y tú me cuentas Que tú manejas Esa información Desde hace un año Y medio De hace un año Para hacer Pila de tiempo Que yo hice Un análisis En mi canal De YouTube De cosas Que la muchacha Que se dice Que es supuestamente La amante De Santiago Matías Carla Casillas Tenía como Alguna fotografía Relacionada Como a lugares Que visitaba Santiago Matías Y yo empecé Mi amor Como Doctor House A enlazar Todas esas ideas Y el video Se fue viral Y señores Hasta que no se demuestre Lo contrario Yo sigo con mi teoría De que si algo pasó Que esperemos que no Porque Chari De verdad Es una mujer Espectacular Pero Si de ahí Pasó algo Yo sigo con mi teoría De que tiene que ser Ella la manzana De la discordia Y de ser así Se la busca igualita Diablo Pero es verdad Se parecen todas las tres Incluso Esta última Carla Casillas Tiene un parecido Hasta a Vitaly Si, si Pensándolo bien Si, realmente Es verdad Entonces Vi que El viernes Santiago Matías Mostraba una casa Donde él se mudaba Decía que se mudó Que compró su casa Para su tranquilidad Su cocoro Su vaina Y que iba en serio Aunque este pan Es el rey del marketing Puede que Como todas las relaciones Tienen altas y bajas Este también Tenga una baja Si, pero para mí Charly le hizo su show Por lo que dijo Casablanca Si, yo creo que es por eso Y entonces Ella, tú sabes Él Atento a él Como él Se la da en machito Cogió y dijo Que ella se había separado De ella Pero yo entiendo Que fue algún show Que Charly le hizo Por la situación Porque Casablanca Lo expuso Y él no va a hablar Va a decir cosas Que no son Si, realmente Si, pero que Casablanca Llega al punto De decir eso No porque quiere Sino porque ve Que no se le está Repetando Lo acorralaron Lo acorralaron Y no solo eso Se están burlando Le están diciendo Que a Martín Lora Le quitó a la mujer Tú sabes Entonces con algo Él se tiene que defender Dicen que hay códigos Que no se violan Pero ustedes También están violando Códigos Están burlando De su situación Entonces Lo que yo siempre he dicho Es que hay plataformas Incluyendo la de Santiago Matías Que son Los que están impuestos A tirar Pero de allá para acá No están dispuestos A coger Entonces lamentablemente Cuando hay personas Que le sacan las cosas Como sus verdades En la cara Quieren hacer un sonido Para divar y a ese ¿Y tú crees que ellas Se sienten mal por eso? No Lo que pasa es que Eso es parte del show Yo voy a A mí me tiran Y luego yo voy a Hacerme víctima Para sentirme aludido Por lo que están diciendo Pero al final Eso es parte del mismo show Para ellos tener la atención Ahora a él nadie lo manda Porque si tú te encuentras En una situación así De pareja etcétera Y tú te expones Vas a una entrevista Tú sabes que te van a tirar Y te van a preguntar O sea Claro Ahora bien Nosotros como Como periodistas No vamos a traer Un invitado aquí Y lo vamos a maltratar Y le vamos a Claro queremos la noticia Ahora vamos a preguntar Porque hay forma de preguntar No hay que Obligatoriamente agredir O maltratar a una persona Y lo de Santiago Matías Y lo de la supuesta Amante Otra pareja que él tiene Eso puede ser que sea verdad Porque eso lo maneja el mundo Menos Menos no sé quién Porque a mí me criaron Por dienta mía Asegurándome eso mismo Ellos tienen muchísimo tiempo Junto Yo lo he visto en tal sitio En tal sitio En tal sitio O sea como que algo Que lo maneja Es de dominio público Pero que no estaba expuesto Yo conocía a esa niña Desde pequeña Yo no voy a opinar En cuanto a respeto Señora Es que yo te voy a decir Lo siguiente Los rumores Que abarcan a Santiago Matías Con las mujeres Eso no es un misterio Para nadie El que no quiere Mi amor Saber la información Es porque no he entrado A las redes sociales Pero eso se sabe Pero que él ha sonado De todas las maneras Es lo que te digo Él ha sonado No solo con mujeres Sino que también con hombres Exactamente Entonces no sé Cuál es la necesidad No sé si es que Él es el más matón O como te dije El rey del marketing Aunque yo te voy a decir Una vaina A ti Hay parejas Que tienen su desahogo Y eso de la gente Claro Eso de la gente La monotonía La vaina Ahora Eso sí ha ido más profundo Porque cuando tú te metes a TikTok En TikTok Aseguran ¿Verdad? Supuestamente alegadamente Que el niño No es de Chari Sino de la otra joven Sí, sí Ay, no Dios mío Se ha dicho de todo En redes sociales Es que se ha dicho de todo Realmente como dice la perra Y el que no te informa O es porque no le da la gana O porque tiene No, pero hay que ver Señora Porque tampoco El que no te informa No es porque le da la gana Porque si nos llevamos De todo lo que sube A las redes sociales Yo fuera millonario Es que nadie va a ir A bailar Es que quién está filtrando La información Es una gente de adentro Mi amor Pero pueden inventarse Las cosas No todo tiene que ser correcto Lo que digan Por igual las cosas No se dicen de todo el mundo En toda mentira Hay un poco de verdad Ya con eso te lo digo Pero Amelia remetió contra él ¿Qué fue lo que él dijo de Amelia? Porque yo no entiendo De los videos Y demás Que no se subieron Porque Exacto La cabina no había cámaras Ajá Porque a lo foco Que siempre le ha dicho Como que él nunca ha querido Subir esos videos Y cada vez que se habla del tema Él como que replica lo mismo Diciendo No, yo no lo he subido Porque no quiero Y porque no me da la gana De hacerlo tampoco Entonces Amelia le está diciendo A él le estuvo aclarando En un post que subió El día de ayer Creo que fue hoy En el cual ella le dice Como que Como que deje su mareo Que al final y al cabo Él sabe que el estudio Era nuevo Y las cámaras No estaban habilitadas Que al final y al cabo No hay ningún tipo de video Lo que pasa Lo que pasa es que él está Utilizándolo eso a su favor Para crear ese morbo Que la gente quiere Sí, realmente Bueno, pero entonces También le hace falta A Jessica Porque inmediatamente Se le armó el rebú A Jessica Con las declaraciones De Bolívar Valera Donde dijo Por mí Oye, Bolívar Valera Seguro que si fuera por él Jessica en punto No estaría todavía Al aire Porque eso se salió De control Y eso es Para que ustedes Tomen en cuenta Lo que tenemos rato diciendo Dejen de estarle Dando oportunidad A todos los Pokémon Que se desbloquean Y denle en óptica Al asunto Aquel que viene Haciendo su fila Aquel que cogió Su curso de locución Que tú sabes Que no te va a hacer Una vaina de esas En cabina Porque respeta Perry, mira Dos cosas Lo primero es que yo creo Que Bolí se está enganchando Del sonido ¿Cómo así? Eso es lo primero O sea, sí Yo siento que él tenía Que opinar realmente Para poner el programa De Avalé Y lo segundo es Que aquí nadie tiene Calidad moral Pero el mañanero Está pegado Bueno, mi amor Pero entonces Si está pegado Para que usted está Enganchando de sonido El jefe Lo que pasa es Lo que pasa es Que tampoco Tú puedes venir a decir Que él se está Enganchando de eso Porque realmente Él está exponiéndolo De una forma Como que se vea Como lo ven las marcas Como lo ve el público Porque al fin y al cabo Como él dice Las marcas Lo que ven es La emisora en sí ¿Y tú crees que de la manera Que él lo dijo Está correcto? Lo que pasa es que Están en la misma plataforma Él dijo que se lo ha dicho Anteriormente Y él dice Lo mismo que criticamos Es lo mismo Que ella está haciendo No, y que el concepto Hay cosas Que se le escapan De la mano Elie Que tú no puedes No, no, no No, no, no No, mi amor Elie Es que tú no puedes venir Elie Tú no puedes venir A hablar Como una ignorante Porque está hablando Ahí ya No le digas Así No, no 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 Yo entiendo Que hay manera ¿Cómo no puede hablar Desde el sentido de la ignorancia? No, permiso Yo creo que hay manera De usted corregir A un compañero Y si usted y yo Trabajamos en la misma plataforma Usted tiene todos los medios De comunicación Pero él no la Pero él lo había dicho Él no la insultó Él no la insultó Lo primero es Se callan los dos Se callan los dos Lo primero es Que ella Él no la insultó Ni le faltó el respeto Ahora bien Al estar en la misma plataforma Si tú tienes credibilidad E integridad periodística Y tú criticas Una cosa Y está pasando En tu misma plataforma Tú no quieres Ver manchada La plataforma Que se vendió A otro Exactamente Señores Que vendió Jessica Que iba a ser Una farándula limpia Que iba a ser Un contenido limpio Y tenía un equipo inicial Señores No podemos crucificar Jessica Por una cosa De un momento Porque No sé si recuerdan Cuando El primero que empezó A dar show Con gente bajándose Aquí en una cabina Fue el programa De los foques Con una tal Geraldine Elie que mira No quiero justificar Espérate No justifique eso Porque al final y al cabo Lo que se está diciendo aquí Y es realmente Está mal Por eso no se le puede dar La oportunidad A una gente Que no tenga el conocimiento De lo que es La ética profesional Lo que es estar aquí Delante de un micrófono Y tener esta potestad Eso es lo que se está diciendo Porque que no se puede vender eso Y por eso está pasando Este show Que ha pasado Pero lamentablemente Entonces A Bolli que coja Y suelte a Jessica en banda Mi amor Y que empiecen a poner Profesionales Pero nada más No fue el Bolli que lo dijo Nada más no fue el Bolli Que lo dijo Esa plataforma No solo fue el Bolli Que lo dijo Ahora bien Tú eliges tu equipo de trabajo Y tú sabes Para lo que da Y para lo que no da Si usted pone gente Que son irrespetuosas Que no se saben manejar Que no tienen prudencia Que son de redes sociales De hacer show Y disparates Tú no puedes llevarlo A una emisora A radio Pero que yo no estoy diciendo Que no Yo no puedo llevarlo A radio nacional Porque por YouTube Tú puedes hacer desarrreglos Como lo que pasó Con la Bernie y Melvin Ok No había Cómo penalizarlo La comisión de espectáculo público Que no hace absolutamente nada Ahí no tiene cómo Introducirse en lo digital Pero ya en radio nacional Ok Oye Si la comisión de espectáculo público Estuviera haciendo su trabajo Ella estuviera fuera del aire Ahora mismo Ahora mismo Entiendo totalmente Pero me dicen Que la próxima En la próxima semana La comisión de espectáculo público Va a empezar a suspender Figuras y programas Ojalá La comisión nacional de espectáculo público ¿Cómo? Yo me había olvidado De que eso existía Eso existe Yo lo mencioné Porque en mi cerebro Como en mi subconsciente Como que me lo manda el mensaje No mira de verdad De verdad Dicen que se van a poner Los pantalones Y que van a salir A recoger Todo el que está haciendo Averías en el medio Ya ahora Así que El deber ser sería ese Ya ahora El que quiera hacer su show Y su vaina Que lo haga en YouTube En su plataforma YouTube Que no tiene un control regulatorio Ahora mismo Que uno pueda mediar Todas esas cosas Pero la radio La televisión Hay que respetarla Se le está dando cabida A gente que no se le puede dar La cabida En lo que es Un programa de televisión Y radio Señores Pero yo no estoy diciendo Que no Lo está justificando Lo que pasa es Que ustedes Mi amor Tienen un gallinero Y no me dejan concluir Vamos a escuchar el audio Del boli A ver que fue Lo que él realmente dijo Te bajaron a la tropa En Jessica Pero ya Yo al menos lo digo A ella también le dije Esa no es la línea Aunque me cueste Me cueste la amistad de ella Pero si de mí dependiera Jessica No sale más al aire aquí ¿Cómo tú le subes a eso? Una puñalada Es lo que todo Es lo que sigue Claro Entonces cuando yo siento Con una persona Afecta a otro Esos equipos Yo siento que es Una persona egoísta Y está pensando solamente Tiene una mente monetaria De hecho yo estoy esperando Que llegue con una pistola Y le doy un tiro a alguien Ahora me dejan Me dejan concluir Con lo que yo quiero decir Jessica se puso a llorar Jessica no debió ir a llorar Es normal Muchas cosas personales Hemos pasado Entre miles de cosas Y esto no es culpa De ninguno de ustedes Esto es culpa mía No Esto es culpa mía Yo no lo supe manejar En el momento Que se salió de control Hay formas amor Pero tú eres humano Y tú estabas cuidándolo A ellos Pero pasó Aprendizaje Pasarán mil cosas Que vienen en la carrera Seguir echando Hacia adelante Y yo no quiero mostrar debilidad Lo que pasa es que Es difícil Cuando en un momento De la vida Todos te tiran piedras Porque el problema No es que yo esté luchando Con una gente Es que es Mucho Todo el mundo En contra de uno Pero pasa Pero pasa No es algo que no Que no sepamos Como lo dije Gracias Boli Por tu apoyo Gracias Brea Por tu apoyo No quiero Ay Se está victimizando Mira El problema es Ella se siente impotente Ese programa nunca ha funcionado Para que arranquemos por ahí En segundo Ella fue con una idea Y terminó haciendo otra cosa Porque siempre presentan Que van a ser los más frecos Que van a ser la diferencia Y termina montándose en la obra Ese tipo no funciona Nunca ha funcionado Ella lo que llevó ahí Fue un reguero de carajito De las redes Con caritas bonitas Que dan cuerpo Que dan pompa Y que dan seno Y cuando ella ve Que la pompa y los senos No dan love you Entonces entra en la farándula ¿Qué pasa? Tiene ahí Actívate con los famosos Que llama a todo el mundo Para ver si consiguen love you Actívate con los famosos Es llamar gente Y ya Eso es lo único que le hacía ahí Pues yo nunca lo he visto Haciendo un comentario Pero por lo menos Él se expresa De una forma un poquito mejor Tenía ahí La chacata ¿Qué te espera de la chacata? Tenía ahí a la chanti Que la chanti Tiene que estarse riendo En su casa ahora mismo Porque el karma La chanti No Señores La chanti Aprovechó el momento Y ella subió un post Muy fuerte Déjame buscarlo Que lo dejé ahí Y en ahí a Mayferi Fogón Que es muy buena Pero yo entiendo Que ya era suficiente Con estar en el show de Luis Porque ahí ella estaba bien ¿Me entiendes? Es suficiente Hasta que te ofrezcan otras cosas Al programa de Jessica Y se ve como un relleno Miren señores Lo que yo quiero dejar No encontraron a quien pone No, no lo veo así Entra quien más La novia de Conscuyuela Dime ¿Qué aporta la comunicación? La novia de Conscuyuela Ser la novia de Conscuyuela Génesis ¿Qué aporta la comunicación? La chacata Señores Pero es que no podemos La rubia del toque de queda Señores Pero es que lo único Que hizo fue Salir en pandemia Es que no podemos Acriminar Es que no podemos Acriminar El programa de Jessica Pereira Está mal Sí No se justifica Pero si a eso vamos El 90% De los medios de comunicación Tan podrido O sea A eso es que yo me refiero Ok Porque tan podrido ¿Qué hacemos? ¿Seguimos podridos? ¿O justificamos lo podrido? Es que no me ha dejado terminar Yo no quiero dejar dicho Que está bien Si se hace una limpieza Perfecto Pero todos esos programas Que le están tirando a Jessica Están impuestos a hacer lo mismo A eso es que yo voy Mi amor Sí, pero el boli Fue el que lo dijo El boli Tiene un programa Bien limpio Tienes No Y eso es que manejaste Pero mira lo que usó Eli Eli Tienes que aterrizar Porque tú dices Que los otros programas Hacen lo mismo Pero en otros programas No se han fajado Como lo hizo la chaca Hasta ahora Y rompieron Y rompieron A los foques Se han fajado A los dueños del circo Se han fajado ¿Quién se ha fajado en vivo? Dime Geraldine Un artista Que eso fue como Hace seis años Que rompió la cabina Mata Lluvia Y Cristian Casablanca Se dijeron de todo Y se entran a sillazos ¿Tú quieres más? Pero que hace seis años No existía la comisión Pero que no importa Amor Ven iluminate Ven Rompieron la pantalla De atrás de esa cabina Donde no solamente Se hace el programa De Jessica en punto Se hace el mañanero Se hace el buca de Luisín Entre otros programas De alguna forma A otra le afectó Al boli directamente Y le afectó A su cabina Hay gente Que vienen de YouTube Que no tienen ni una puta idea De lo que es La radio nacional De las cosas que se pueden hacer Y no se pueden hacer Y tú te arriesgas demasiado Cuando tú sacas una persona De las redes sociales Y la entras en radio nacional Porque esa persona entiende Que está debatiendo En el patio Por otro edificio rosado Jessica Yo tengo una mejor propuesta Santiago De una vez le propone A ella Que se vaya de nuevo Para su edificio Yo no creo Que Jessica sea Como tan bruta Para ella coger Y dejar un programa Donde ella es jefa Para ir de nuevo A hacer cola de ratón No, ya ella tiene No te sorprendas No te sorprendas Porque ella Pero Wilson se fue De su plataforma Señores Acá Acá No se sorprendan Si Jessica Vuelve Donde a lo foque Porque En días pasados En días pasados Ya mencionó Que hay una Un programa completo Que se va Para otra plataforma Aparte de eso Vimos ayer Que le estuvieron Haciendo una entrevista A Brian Elton Donde Ustedes saben Que hay una Una disputa Entre esos dos programas Y como él está Dando una entrevista Allá O sea Vayan concatenando Todo eso Para que ustedes vean Que cuando viene a ver Jessica en punto Mi amor Sube para allá Lo que te voy a decir Es que hay equipos Que funcionan Y hay equipos Que no funcionan Y cuando aquí Pase una desgracia Que saquen una pistola Que hay un muerto Ahí Ahí es que va Para las cosas Mientras tanto La desesperación Por view Lo tiene vuelto Loco a todito Lo último que van a hacer Es que se van a quitar Los panties Y los pantaloncillos Para ver quién es más limpio Power 103.7 Tee 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 Tee